¿Cómo se manda el cajual de qué, hermano? ¿Cómo se manda el cajual de qué? ¿Cómo se manda el cajual de qué? ¿Cómo se manda el cajual de qué? Hoy va en razón, mi hermano. Hoy va en razón y mucho la sáctale, porque yo no en chúcul. Es que, ya no escuché yo chúculé. ¿Kubus? ¿Más tono mi muyoconos yon donalcú, ti qué? ¿Más tono que no conformienta, ti qué? ¿Más tono que no se manda el cajual de?, porque el iscán de Dios, no se manda el paquetele. La paquetele es leher, leer mucho espacio leer mucho chanón al que león pero escudriñada muy mucho espacio más escudriñar leida la chacol chacol, oscol, la hunkol pero escudriñada junte chpaj hasta que milo plec yung smelole la palabra escudriñar tiene que chavele el de la Biblia mi hermano te chata más escudriñada cuyo mundo ni siquiera chacol reposo pero mi hija versión reposo te oyes equivalencia te oyes equivalencia aquí equivale a sábado si le dice equivalencia le un asterisco esta cota de le aquí equivale a sábado hoy versión chan séptimo día hoy versión chan descanso purosimilitud de palabra mantajón muy bien muy bien era bien hamdik sba sbun moisés capítulo 2 1 al 3 pero pero mi hija va a cuento de chacol no es bueno le a lo mejor no pero como sbun moisés chay con ya lo hic mis ley moisés mo oj el libro le leye ya no el libro le leyes chif el libro según moisés sí pero ma mantal moisés según moisés sí pero ma yo en moisés yo un dios ley dios mantal dios tiquil ta según di moisés no el libro chico de 2 1 al 3 verso 2 la yontons pasel di dios neta yukubal kakal y tayyukubal kakal ne las kush yontons totik dios ah ma las kush moisés moisés chay pues si chabal to moisés ne mermano naka metzach vina gel van a mil chay bal a mil chikopo a mil chikopo tata cron logiana muy batem nijun gabil ni horal kabil ni hay buku año cero chikopo naka metzach vina gel van mil de kush ondak kui betiktas ley moisés dios tu kera naka metzach vina gel van mil ti dios el kush yonton y sabi kush chal leone equivale a sabad entonces ma moisés moisés 2600 chak mil chik tobak kim cien jabil mas patil vulta loken juntos chalil muy yuk tosh vulem de loken moisés kala dios las kush kala ti yam de le las kush tab le sabad entonces musk kush 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 moises versos 3 la ya be bendicione tuk tuk totik dios dikush om donal sabad dikush om donal yuk kakale dios tuk la ya be bendicione porque yun jate kush bill yon don di totik dios et ma me yun vin kush me yun moises un kush bill ay don tuk totik dios porque kush la tel la tiyam tel galas mel sant tibina kele tibano min yun buch chan pero es que yo en moises mish muna mi yilo muna mi yilo yol vaspas o mi yol vaspas muna yol vaspas ik misak kute yikel huk op muna mi yol vaspas no va a ser que yilo hek bien entonces ti 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 este ti muy escuchan caneta éxodo 20 10 mandamientos éxodo 20 moises akbat 8 al 11 pero mato te hayan éxodo 20 moises mato te hayan dikujo montan al sabado por eso que la venda 8 vuela someta a khol ti kushom montan al sabado y chomet tamuk vakin kakaj amde pas os kotola van tir jesu 10 ha up ti yuk kubal kakane sabado s vione ha me kushom yon ton totik dios ah ma oki un binik ma oki un binik te kash mas el septimo día es reposo para jehová tu dios ah ma oka yun moises cham ma oka yun judio ma oka yun israel ma un peha shikne shikke kabilo hekne mi hermano shik pero li biblia chale halayun totik dios escucho billon ton totik dios no bune muy chayel muyuk ademais y ademais timi hoy buchu chal peres chabal tos mantal slike balbano mire chabal tos mantal buchu si hoy kak vino venta kak venta que hoy buchu chal chabal tos mantal male tas li kem tal di adan yeba chabal tos mantal cham luk mantale kuchal astas mult adan yeba anita kenesis 3 chal ya les de 3 1 hasta el 6 las tas mul adan yeba ja mulil codicia das chay 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 bal mandal tim mulil codicia das la june van entonces las tas mun adan yeba porque las pas codicia angels chay de chay 6 chay 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 nada más en mi hermana, a ti va y la junez mantane, ma yon Moisés, yon Dios tu, y que la vida, éxodo, según Moisés, capítulo 31, verso 18, ni conozca la talabil hasta doce, di que la vida, verso 18, si chane, va y ti diosone, ya betal, ti la junez mantalne, ya betal di Moisésone, naka hostal de yoktasko, ma yon Moisés, va y las chins, va y tal lo il, chol batal, mientras ti dioses, si va a uchaos, van es chins, va y tal lo il, de David Sinaí, las chins, va y tal lo il, chacabot batelitón lione, pero que la es chins, va y tal lo il, chacabot batalex, la junez balón, va y tal lo il, chacabot batelitón, ahora, a la giondos chines de lo il, a batal, chapech, ton, maoc libro, ton, alim Moisés, ese es un libro, pero muy uchaos, piedra, muy uchaos, chapech, ton, hoy es libro, si, hoy si va a u andar libro, hoy ne, pero el il, chacabot batelitón, das mis com stup, chapech, ton, escritas, con el dedo de Dios, si va a u, das o, stup, dios, maoc, si va a u moises, yo un moises, me o el puto chiche, la jacabot batelitón, o mi moyo guilo, liela, jacabot batelitón, ley de dios, mirikoport dilago en el mandalén, datón, si va a u, y como, mirikoport a ley de moises, ah bueno, para que el dic, exodo 24, que el abil bul, si va a u, de moises, ne, que el dicta verso 4, y moises, y moises, escribió, las palabras, todas las palabras de Jehová, pero muy u, me te capaz de diez mandamientos, ne, no me capaz de equivocar, no, muy bien, me capaz de equivocar, si va a u, de moises, 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 peta el libro, maoc, da piedra, y maoc, das nis, con moises, sino que oicuisi si va a u, bin, haban dos lapiceros, pero oicuisi si va a u, maoc, metas nis, con cuja las paz, el idios, lo pahti com di to, ne, das nis, com la siba, verso 7, va, ne, di moises, ne, cal albuldastohol di israel, ne, cal albachatayon di dios, ne, sakti libro, ne, skelschaun, pero que el abil, libro, porque yu en moises, li diose, tablas de piedra, yu en moises, libro, muy uchayel, mi hermano, muy uchayel, bueno, chiquintayik men, chiquiti moises, simsastukun, que si albachayon distotige, las nakandagunun, yak, beya'i, ti teklumuné, di israeloné, ti judio etikuné, das pazdik, comimuk, das pazdik, belastakikun, tanah, das kakm delandik, das pazdik, es kotol, parte de ley de dioses, pero yu en dios, lietik kobokshah, ley de moises, si va a u, chiquintayik, das un libro, juhunos ya kabotu, porque el tiempo muspas permite, ahora te otra pregúntale, mi hoy sábado yun di moises, segne, o mi jano, oyun di diose, mohoj, oyun li moises, segne, poro jadeh tachukos baikun, malati, 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 mohoj, oyun tambien di moises, segne, levitikos veintitrés, que la virgustiakotik, levitikos veintitrés, oyun di moises, segne, por eso, yalohikmin kunjunole, ijach, aitakene, aitakuruz, yalohikmin jaon, keithosal, eb shabuchumoyokspasun, en mohoj, oy sabaro, te moises, segne, oy, eche, kuchar, oy sabaro, yun di diose, entonces, capítulo veintitrés, chakkelbot noxtas seis, chakkelbot noxtas ocho, seis, siete, ocho, tayo, la kunebal, yotolal, yun di sba, ue, chakme, kine, sbe el pan, muyokspukheso bil, entonces, puro kine, kinealdik, chak, sba, uu, pero, ma, meli enerole, lietsko bokta nisan, lietsko bokta abib, ta ebreo, entonces, ta sba, uu, ta yyo, bo lagunem yotolal, guukum kakalsbeik pan sin levadura, chlikta bo lagunem, mas guukum ne, chlakta veintidós, chib, chabinik otlaguk, pero, ta verso siete, el primer día, porque la quinta y yo te dice, siete días comerás pan sin levadura, guukum kakalsbeik, waj o pan, mu yukpuspukheso bil, tas bakakale, o sea, quince del primer mes, quince de aviv, o quince de vicen, chul kakal meteyun, mu mekandik buches amdeh, santa convocación, reposo, si tayan versión, sabado lagun, pero ma'ok literal, al y semanal sabado, sino tayo yotolal, quince del primer mes, nisan o aviv, tas bakakale, sabado, verso ocho, guukum kakalsbeik, di pantanata jone, te chabas pujes o bil, tas bakakale, sabado, yu unik, te yukuban kakale, sabado nochkosto, entonces, mi chabas, guentane, oy guukum diun kakale, sabados lik, sabados tuts, guukum kakal da olal yu un, ti, kakal da olal ne, kamaluni guukum, su bakipale, sliktale, sabado, y su tuts, ve sabado, entonces, guukum kakal da olal, tinguekale, de mi bot, latun, pati skunul levitiko 23, chabak, guenda, jayi, bono, sabados, kapo, oy guukum, skunulabil, pero hoy, puro profecia material, leole, muyuk chamale, tabulutas, lagune baltas, balune baltas, lagune baltus, buluchi baltus, slakche baltus, chabasha, tabukum no huyipax, tabukum no shyukubal no shyukubal no shyukubal no shyukubal matisabaru etik, yu un di moise seh, bien, eh, kongun, ya que la vin, y mula tohom, elis kere lokale, porque, lekia lo que dihlo, el de bote, kakal da olie, pero la jacapot la pijista, el y la navina, ganda jamano, ben, oikus ta kanchakal pot mas, mi kikobog ta leide moise seh, mi kikobog ta sabar oyun moise seh, chay takurus, acuerdo oyuna, chay takurus hae chal potik, oseas dos once, oseas, dos once, buchu kopog, dios, oseas dos once, pero, dios, totis tu, entonces, usilajial, are, cesar, chkaklajuk, chkaktuuk, chkakun, chkakakal, chkakakal, malasabaro, y ke, la va cuenta, pero, misa, na ortografiado ne, chato, ti, buchus, na ortografiado ne, mi hermano, li, skanchantik, skanchatxan, ortografiado, porque, mi mula, na ortografiado, musha, muskaibetix, melol, mi mula, na, tic, ortografiado, muskaibetix, melol, porque, ke, la, buchu kopog, dios, oseas, dos once, ya, buchu kopog, dios, kusirajial, are, cesar, antipalabra, cesar, are, terminar, are, acabar, are, culminar, pero, que, la, bilun, sus, sabados, si, dios, o, por dios, are, cesar, are, terminar, are, acabar, cacla, huk, lia, sabaro, ike, chute, li, bin, ket, ke, ke, sabaro, bin, ike, sabaro, e, akba, di, moise, se, yu, undi, moise, se, ma, yu, di, dios, ne, sino, yu, undi, moise, se, hoy, sabaro, yu, di, moise, se, claro, que, hoy, jate, li, moise, yu, undi, os, perro, yu, moise, ne, las, kaldik, oyu, al, hoy, yotolal, muy, yu, gnos, e, moise, muskola, kuchali, ke, viva, keng, al, ande, kung, kaldak, kustik, e, ma, kich, kade, kusik, akalisk, kote, kakalisk, kote, total, mita, las, turik, patel, ta, fecha, a, komi, entre, semana, yun, sabaro, la, cha, ik, te, yun, dios, wene, wenean, o, kalba, levitico, veintitres, y, 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 que, lo, te, por eso, o, sea, es, dos, on, s, lach, lia, 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 sabari, kosh, kesh, are, cesar, ortograficamente, ne, sus, sabados, sus, reposos, sa, bil, e, pal, versión, y, la, kakal, dikone, te, venta, mi, man, us, koko, la, biblia, mita, descanso, mita, séptimo, mita, sabado, mita, reposo, y, mu, kone, pero, ois, equivalencia, la, kakal, ois, asterisco, stakot, patel, pa, que, chava, cuenta, ois, entonces, koko, ois, koko, o, ti, palabra, reposo, su, equivalencia, pero, lo, importante, mil, haban, eh, hoy, me, yun, dios, hoy, me, yun, moises, hoy, s,abado, yun, dios, hoy, s,abado, yun, moises, s,abado, yun, dios, eh, chava, dos, moises, nakato, hoy, adanyeva, kum, kakal, mensajel, adanyeva, porque, adanyeva, mesaj, tas, baki, bal, kakal, y, y, kusho, montanale, kakal, 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 yich, adanyeva, kakal, 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 moises, ne, chava, totalmente, porque, dos, mil, seiscientos, años, después, kulta, lokel, moises, entonces, entonces, muy, kusichukul, pero, jato, me, kakal, 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 Dios nos comporta ese capítulo 20 y su verso 20 Dios comporta o sea Dios comporta ese 20-20 ¿qué era lo que dice? ¿qué es 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 lo que dice? o sea 2-11 haré cesar sus sábados ese kelme Dios nos comporta santificar mis sábados pero cuando hay que elegir ortografía ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? pero mejor hay que elegir ortografía ¿qué es lo que dice? de hoy haré cesar sus sábados o sea los 11 20-20 santificar mis sábados ortografía esa es lo que dice? mi hermano ¿qué es lo que dice? si no 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 ortografía ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? porque muy mucho el esna cujuntik bucho chak yon ton cujuntik bucho shchan bucho chak yon ton y va a existir que el ortografía el migachan o ne tu e no me chivik xatik yon ahora ese que el 2020 acá lo dice que el ne jamal me chan santificar mis días del sabat ha itzvikun metamukun ticun sabar o bun para que sean shicharvas de 2020 para que y sean por señal entre me y vosotros chatechkilo akbatikun chakok ticinik ticala nis naboshukekne y divo akbatikinikun kheja atotikun chakok ticinol akbatikun y sabado reposo descanso yo un tiriose magme yo un di moises net yo un moises ampele chayne chay takuruz chay takuruz mi hermano pero en cambio yo un tiriose muy un chayim takuruz muy bien ahora chayne 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 ultima cita tu nes bato chayne 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 Isaías 66 Isaías 66 Verso 22 Verso 22 Verso 22 Verso 22 Verso 22 Verso 22 transformación o no. ¿Qué es la transformación? Mijel le vi ni que le enseñe la transformación. Ahora, ¿me transformado ya o no? Pero te pregunto, ¿no? ¿Qué es el reino milenial? ¿No? Bueno, pero la Biblia dice que de mes en mes y del día del sábado al día del sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué es el reino milenial? 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 . Bueno, me voy a dudar, me voy a preguntar, pero me voy a dudar, me voy a preguntar me voy a dudar, me voy a preguntar tu conyotzil, para que cuese chilo el acto, eh, para que yo concha, el dicto más la Biblia, el dicto más que os manda acá cual tic, entonces lecta me voy a contar, duda, pregunta, ticol, codon, tic, belchabes, cos manda acá cual tic, belchabes, belchabes, para que cuese chico, entonces, eh, bueno, y las caidiscopios, eh, y li carolas, codon, tic, dios, chac, botic, bendición, mas, batelogam, chere.